Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos interviene en la crisis territorial entre Venezuela y Guyana con ejercicios militares. El presidente Nicolás Maduro anunció un plan para anexionarse un amplio territorio de Guyana. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La victoria del CIE en el reciente referéndum de anexión de la región del Esequibo, territorio soberano de Guyana por parte del régimen bolivariano de Maduro en Venezuela, ha creado un nuevo e inesperado foco de tensión prevélico en Sudamérica. Por el momento, la escalada se limita a lo dilatal y simbólico, pero el referéndum, pese a su escasa participación, ha sido interpretado como un éxito por el régimen de Maduro, que lo considera la justificación para una anexión. De hecho, Maduro ha anunciado que se distribuirán nuevos mapas oficiales por las escuelas de Venezuela con la región anexionada y que se iniciará un proceso para conceder la nacionalidad venezolana a los habitantes del Esequibo unas 125.000 personas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Son 160.000 kilómetros cuadrados compuestos de enormes yacimientos de petróleo los que tienen en disputa a Venezuela y Guyana, luego que el presidente Nicolás Maduro anunciara un plan de acción para apoderarse de este territorio, creando un nuevo estado que fue incluido en el mapa del país vecino y otorgando licencias para que PDVSA inicie con la explotación y exploración de petróleo. De manera inmediata procedan a crear la división PDVSA Esequibo y CBG Esequibo y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de nuestra Guayana Esequibo. Tras estas declaraciones, el presidente Guyanés aseguró que el referendo territorial venezolano representa una amenaza contra la soberanía, motivo por el cual llevará este caso hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las medidas anunciadas ignoran flagrantemente la orden dictada por la Corte Internacional de Justicia el 1 de diciembre de 2023. Guyana considera esto como una amenaza inminente a su integridad territorial e intensificará las medidas cautelares para salvaguardar su territorio. Al respecto, la candidata presidencial por la posición se pronunció recalcando que los derechos de Venezuela sobre Esequibo están en riesgo. No se equivoquen. El repudio de los venezolanos al referendo del 3 de diciembre es un repudio a Nicolás Maduro y a su régimen. Es una gran derrota de la tiranía. Es el entendimiento pleno por parte de los venezolanos que Chávez y Maduro son los responsables de que hoy los derechos de Venezuela sobre Esequibo estén en riesgo. Pero que le quede claro también a Guyana y al mundo entero que los venezolanos sabemos que el Esequibo es de Venezuela. A medida que aumenta la tensión en la zona, Brasil ha desplegado tropas militares con vehículos blindados para reforzar la seguridad en la frontera, mientras Guyana dio luz verde al comando sur estadounidense, a lo que Venezuela tachó como un acto irresponsable. Ante ello, un portavoz de la Casa Blanca enfatizó que Estados Unidos no quiere violencia en medio de esta disputa. Creo que la decisión arbitral de la semana pasada debe ser respetada. Obviamente no queremos que ocurra violencia o conflicto aquí y obviamente estamos en contacto con todos nuestros socios. Por el momento, desde la Asamblea Nacional se aprobó con una minidad el proyecto de ley para la defensa de Guyana Esequiba. Sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre que la ha aprobado por unanimidad. Un territorio que ya está siendo reconocido en el nuevo mapa de Venezuela, que desde hoy en adelante ha sido enseñado en las escuelas de todo el territorio nacional y representado en algunas embajadas. El Esequibo es nuestro, Venezuela toda. Y para entender mejor la situación, miren lo que pasó hoy. Mientras hablan del Esequibo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Zaaf, anunció órdenes de captura contra 13 líderes de la oposición venezolana, argumentando que habrían impulsado una campaña contra la consulta popular sobre el Esequibo. En el listado se encuentra María Corina Machado y Leopoldo López y Juan Guaidó, además de los políticos exiliados como Julio Borges, Carlos Vecchio, Lester Toledo y David Smolansky, quienes serán acusados por los delitos de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Y lo que ocurre es un régimen desesperado que se sabe derrotado. Y si creen que con esto van a crear miedo, descalabro, desmoralización o desmovilización, es todo lo contrario, nos dan muchas más razones. Pues vean esto, PDVSA, la misma que ahora es socia colombiana, que está quebrada por el pésimo y nefasto manejo administrativo, ahora se va a Esequibo porque allá está el petróleo y allá está el gas. Hay algo que me aterra mucho, el silencio regional. Eso de apoderarse de otro país, de decirle, de darle nacionalidad, poner un gobernador mitad, no les parece mal. Sí, tiene usted razón. Eso no es una ocupación acaso. Han pasado ya varias horas y no se ha escuchado mucha reacción por parte de la región. Es cierto, y aparte de todo lo político que puede estar encerrando este movimiento de Venezuela, pues lo que usted dice es importantísimo, hay que tener en cuenta que esa es una región con una riqueza natural impresionante de recursos, no solamente de hidrocarburos, hay oro, incluso hay diamantes, ¿no? Entonces ahí hay unos intereses de ponerlo. Si se imaginan, de eso fuera un desierto, no les importaría. De acuerdo, y hay que tener en cuenta que es un área grandísima, ustedes han visto, es más o menos la mitad, si no es la puntica de qué sé yo, es medio país y dice el presidente Guyana, pone en riesgo, pone en riesgo, se les zamparon la mitad del territorio de la noche a la mañana en un mapa. Y este tema de los mapas hay que tenerlo muy presente, los mapas son el reflejo de momentos históricos y de posiciones políticas en momentos históricos frente a lo que sucede con los países vecinos. Hago mención a los mapas porque hay mapas antiguos en los cuales Venezuela se extiende hacia territorio de la Guajira en Colombia y mapas antiguos en los cuales Venezuela se extiende hacia territorio de los llanos en Colombia. ¿No sería este un momento de que Colombia se pusiera las pilas? ¿Qué pasa que no se pronuncia contra una medida de este estilo cuando tiene conflictos limítrofes con Nicaragua y le pueden sacar un mapa y decir y agarrar por la fuerza y qué sé yo? ¿O cuando Venezuela, lo que pasa es que como estamos de amiguis de Venezuela, quizás esa no sea la percepción del gobierno colombiano, decida que el mapa vigente por allá en el siglo XIX es el mapa que debería estar en este momento rigiendo los límites entre los dos países y allá mando mis empresas petroleras y allá mando mi fuerza pública? Creo que Colombia está en mora de pronunciarse sobre eso. Pero más allá incluso, Gustavo Petro oficiaba por lo menos hasta el día de ayer o hasta el día sábado en realidad, como una especie de puente entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Acuérdense ustedes, al gobierno de Estados Unidos le interesan las reservas petroleras de Venezuela, las más grandes del mundo, y por lo tanto se ha acercado, le ha bajado las sanciones petroleras a Venezuela, le ha bajado sanciones económicas, con el fin de lograr una transición democrática. Transición democrática, vean ustedes, el régimen está acusando a los líderes opositores de haber hecho un boicot contra el referendo por el esequivo. Por lo tanto, es tremendamente improbable, si es que no lo era desde el comienzo, que Venezuela verdaderamente haga unas elecciones libres. Es más, hay quienes dicen que después de que María Corina Machado ganó dos millones de votos en esas primarias de la oposición, Maduro quedó un poco aterrado con esos dos millones de votos, hijo, me tengo que inventar algo para evitar hacer elecciones. Y ese puede ser el motivo de estos famosos mapas y de estas famosas anexiones bastante dudosas desde el punto de vista internacional. Gustavo Petro, por lo tanto, que tenía la promesa de ser ese puente entre Estados Unidos y Venezuela y garantizar que se le acabaran las sanciones a Venezuela, hay una transición democrática, ahora queda contra la pared. Y todos quedamos doblemente contra la pared cuando tenemos un vecino que de repente, de la noche a la mañana, dice, y mi límite va hasta allá, señores. Y aquí, calladitos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.